Corazón de Nubia Sueñas todo el día, se notan cambiadas, estás distraída y no dices nada Dulce, 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 dulce mujercita, ay chiquilla loca Y en la mañana desperté llorando, es que tuve un sueño y me molió, ay tanto Amigo sabes acabo de conocer, una mujer que aún es una niña Te extraño tanto, tanto amor, que ya no aguanto este dolor Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, en esta vida mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti C-c-c-c-cumbia Si con volverse a mirar, tan solo con verte pasar Pero tu sonrisa, pero tu mirada, ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Ave María, Lola, contigo vas a llamar Lolita, Lola, 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 Lola Top Music, marcando la diferencia Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer Y me quedé aquí, desfilando amor, por mi piel brota la pasión Ya no esperaré, ni un minuto así, te lo diré A doce de febrero era el día, cuando nos conocimos tú y yo En el momento en que te abrazaba, se oye el sonido de un afilador Y quien sigue aquí Llamar Top Music, marcando la diferencia Muriéndome de amor, muriendo del dolor, muriéndome de rabia Quiero volar hasta el infinito Y agradecer tu cariño Bajando un ramo de estrellas para ti Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Yo me encontré, una chica muy lucida De quien estaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije, hola guapa Y como un lobo, sobre ella me lancé Como se te ocurre semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos, no Amigos, nunca Top Music, marcando la diferencia Me conquistaré y te amaré Como si fuera la primera vez Me conquistaré una y otra vez Cada espacio de tu piel Y te besaré Amigos, no